El Papa se pronuncia categóricamente sobre una serie de temas como el mantenimiento del celibato, el no ordenamiento de las mujeres como sacerdote, reitera la posición de la Iglesia sobre la prohibición al aborto y la prohibición al matrimonio de personas del mismo sexo. Humberto, tu reacción. A mí me maravilló como un nicaragüense cuyo presidente jamás da conferencias de prensa. Ver a un Papa con un cargo de semejante peso, con toda naturalidad y sencillez y transparencia total, abrirse a los periodistas sin ningún papel de pie en un asiento del avión contestando a todo tipo de preguntas. Incluido el tema de la corrupción en el Vaticano. El tema es lo que los periodistas tenían bateo libre. Y era una situación delicada para un Papa que tiene que tener gran cuidado de cualquier frase porque una palabra maldicha puede ser malinterpretada. Tanto que es la primera vez. O sea, yo nunca lo había visto esto, ¿verdad? No lo había visto, no lo había hecho en Roma todavía. Y ya lo hacen los primeros cinco meses de su pontificado y da a conocer un estilo muy novedoso. Y contestó con mucha naturalidad y además con mucho dominio de los temas. Una veterana periodista española, Maruja Torres, que hasta hace poco escribía en El País, que no es simpatizante del Vaticano, dice, ¿y quién es este Papa campechano que se echó en la bolsa a 120 periodistas? Yo creo que eso es lo que ha seducido, diríamos, a la gente, ¿verdad? Su estilo. Pero vamos al fondo de la respuesta que dio sobre estos temas. ¿Se esperaba acaso un mensaje diferente del Papa sobre estos asuntos sobre los cuales él reitera? Dice, esta es la posición de la Iglesia, ya lo dijo Juan Pablo II, no tengo por qué hablar más sobre el tema del aborto ni sobre el matrimonio de personas del mismo sexo. Sobre el tema de la mujer, dice, el ordenamiento no, está cerrada, la puerta está cerrada. Habla de una posible teología sobre la mujer y, bueno, sobre el tema de los gays, dice, el catecismo y la Iglesia Católica dicen que no se debe marginar a personas que tengan esa orientación. Él dice, no deben ser juzgados ni marginados, sino integrados a la sociedad y lo que critica abiertamente es lo que llama el lobby gay. No quiere hablar, es por dar espacio a la mujer. Sinceramente pensé que no iba a haber cambios en estos puntos, ¿verdad? Aunque este Papa se ha presentado con tanta apertura. En el punto de la mujer, yo pienso que en la Iglesia Católica hay una preocupación que si concede el sacerdocio femenino se va a impedir la unificación con las iglesias orientales. Que las iglesias orientales están muy lejanas de aceptar la posibilidad de un sacerdocio femenino. Ahora, hay que decirlo, que en los años 70 los grandes teólogos de la Iglesia, Rahner, Kuhn y mucha gente valiosa y obispos del mundo abogaban por el sacerdocio a la mujer, pero Juan Pablo II vetó esa posibilidad. Aquí dice que de manera irrevocable. El Papa Ratzin ha llegado a decir que casi como de forma infalible. En realidad esa es una cosa que no está clara para los teólogos, ¿no? Porque si Juan Pablo II pronunció, nunca lo hizo como dogma. O sea que ahí, en este momento está cerrado, pero un Papa posterior podría eventualmente abrir la puerta a un sacerdocio de la mujer. Yo pienso que en este momento lo que sí cabe para este Papa es abrir los espacios de participación femenina. Perfectamente puede nombrar mujeres en cargos directivos en instancias del Vaticano. Perfectamente también puede abrir el diaconado de la mujer, que es una posibilidad que hubo en el pasado, en la época apostólica. Entonces, si bien no veo yo ninguna posibilidad de que haya sacerdotisas en la iglesia católica en los próximos años, sí puede este Papa abrir espacios de participación para que las mujeres tengan más poder de decisión en nuestra iglesia, que eso me parece que es un reto urgente. La pregunta es si estas posiciones van a empujar cambios más profundos en la iglesia o significan límites frente a las expectativas que mucha gente tiene que dice quiero ver una iglesia, digamos, que manteniendo sus principios, manteniendo su orientación fundamental, se pueda responder y adaptarse a una serie de demandas y cambios que están planteados en el mundo. Ya Edgar lo había dicho, la iglesia tiene un mensaje esencialmente en cierta forma conservador en cuanto que ella conserva un legado muy antiguo, de dos mil años, y lo quiere transmitir con pureza a través de los siglos. Y hay enseñanzas que jamás van a cambiar. Existe una expectativa muy moderna de decir, a ver, que la iglesia cambie, que ahora hay este favor de los gays, que ahora permita esto. Se van a decepcionar. La iglesia va a mantener su línea, porque tiene ese llamado a mantener la pureza de la verdad. Ahora, solo quería llamar la atención finalmente sobre lo que dijo en cuanto a la ordenación de las mujeres del Papa, ¿no? Sí. Y dijo que, me encantó esa frase, que la Virgen María era más importante que los apóstoles y que toda la gente que rodeaba a Jesucristo. Y que las mujeres, y hay otras mujeres que jugaron un papel extraordinario en el Evangelio. Lo que pasa es que en la mentalidad mundana del mundo, los puestos de poder son superiores. En la mentalidad de Cristo, el puerto de servicio es superior al puesto de mando. Y eso es lo que el Papa quiere desarrollarlo como una teología de la mujer, que explique esta cosa. Es decir, yo creo que, yo no esperaba que él cambiara nada. Es lógico, no lo va a hacer. Creo que la iglesia católica tiene una deuda enorme con las mujeres. No con la mujer. La mujer no existe. Con las mujeres. Y creo que esa deuda se nota más. Yo, por ejemplo, eché en falta el lenguaje del Papa no es inclusivo. Él habla de la salvación del hombre. Todavía dice la salvación del hombre. Y uno se queda diciendo, y nosotras nos dejó fuera. No logra ni siquiera el lenguaje inclusivo. El Papa Francisco, con todo lo encantador y seductor que es, creo que en Brasil, donde hay una escasez enorme de sacerdotes, y las mujeres ya son sacerdotas. Las monjas son sacerdotas en muchas comunidades. Eso es una realidad. ¿Qué cosa es ser sacerdote? Decir unas palabras mágicas sobre un pedazo de pan. Ser sacerdote es ser quien acompaña a la comunidad, quien confiesa. ¿Cuántas religiosas he conocido yo en Nicaragua que confiesan a la gente, que la acompañan? No pueden olvidar. Eso es ser sacerdote. No es decir unas palabras mágicas sobre el pan. Entonces yo creo que no debemos luchar por ser sacerdotas. Debemos luchar a hacer lío contra esos temas en que el Papa Francisco todavía repite lo que se ha dicho. En la Iglesia Católica hubo matrimonio gay. Si te vas a investigaciones que se han hecho en el Vaticano, recientemente hay oraciones con las cuales se bendecía el matrimonio de dos hombres. O sea, no es la tradición de la Iglesia Católica. Son fracturas. No lo he oído, te lo voy a mandar. La investigación, te lo voy a mandar. Te lo voy a mandar. Vamos a hacer otro programa que María puede explicar eso más ampliamente. No, pero lo que te quiero decir es... Estudié 50 años, Victoria, en la Iglesia y nunca me encontré con eso. Te lo voy a mandar. Pero si hay cosas que no todas las cosas las sabemos. Parece el código da Vinci. No, no es el código da Vinci. Es real, es real. Bueno, lo que yo digo es, hagamos lío. Las mujeres, hagamos lío. Las monjas, hagamos lío. Las religiosas, hagan lío. Empiecen, como dice muy bien José, a ocupar espacios donde se cuestionen esas cosas que son negociables. Edgar. Yo estoy en total desacuerdo con unas palabras de María López Vigilio. El sacerdote no dice ninguna palabra mágica sobre un pedazo de pan. El sacerdote repite lo que Cristo les ordenó a los apóstoles que dijeran sobre ese pan y ese vino que él le había dejado como su cuerpo y como su sangre. Esas no son palabras mágicas. Esas son palabras de un poder divino que Cristo dejó en su iglesia. Así que esas palabras, me perdonan María, pero me ofenden, me molestan profundamente. Una pregunta para poner esto en una dimensión mundial de las religiones. Este Papa, con el planteamiento que hizo hacer lío, los temas que toca de la desigualdad, de la justicia, el llamado que hace a los jóvenes, el emplazamiento que le hace a los obispos, y por el otro lado, el mantenimiento de estas posiciones doctrinarias sobre esos temas de los cuales ya han hablado ustedes, de la iglesia, qué repercusión tendrá en otras religiones, por ejemplo, en el mundo evangélico que es tan fuerte en América Latina, que ha sido también otro de los objetivos de la iglesia católica. Oiga, cuando se hablaba del nombramiento del nuevo Papa, en este programa hablamos mucho de eso, la competencia con otras religiones que han crecido, los evangélicos en América Latina, los musulmanes en África y Asia, lo que ha mostrado hasta ahora en estos cinco meses y lo que muestra este discurso, esto que pasó en Brasil y lo que dijo ahora, qué repercusión tendrá. Bueno, te pido un minuto, ¿es posible? Adelante. Ok, vea, cuando dice el Papa no ordenación de mujeres, hay que pensar un poco lo que dijo José Arguello, es que lo que pasa es que todo el mundo confunde sacramento del orden como sacramento del orden sacerdotal, y eso no es así, porque el sacerdocio son los dos últimos pasos del sacramento del orden, el primer paso que es el diaconado no es sacerdocio, ¿ya? Entonces, en la iglesia católica, en la época primitiva, sí hubo mujeres diáconas, porque diaconistas se les decía a las esposas de los diáconos, y actualmente, hoy en día, en la iglesia caldea, de Rito Caldeo, que funciona en Irak, que es católica en su gran mayoría, es la única iglesia oriental en que la mayoría es católica, ellos ordenan mujeres al diaconado, hay epíclesis y hay imposición de esto a la diaconal, entonces eso es así, entonces no hay que eso, y bueno, había otra cosa. Vamos al tema, es bien importante el punto, y aquí estamos conociendo e ilustrándonos de una perspectiva histórica que no conocemos, pero vamos a este tema contemporáneo, la iglesia católica, los evangélicos, los musulmanes, encabezada de la iglesia católica por Francisco. Bueno, yo diría que estos temas que él abordó en la conferencia de prensa son los temas controversiales, clásicos, que se vienen aireando en los últimos 20 años, sobre todo en Europa, en Europa la iglesia ha entrado en crisis por el asunto de la negación del sacerdocio a la mujer, de la negación del matrimonio gay, en países como Inglaterra. Pero también en América Latina, José, en Argentina, en Colombia, en México, la interrupción del embarazo es un tema de debate en todo el mundo, es decir, no es solo europeo. Bien, son temas de debate, pero yo lo que pienso es, tenemos que ver lo que ha aportado este Papa de medular y lo que este Papa ha aportado es darle un empuje a la iglesia en su pastoral.